Estamos exactamente entre la cuadra 39 y 40 de la avenida Perú Cruce con Girón Trujillo, escenario en donde pues explotó un vehículo trailer y una combi, luego pues de que ambos colisionaran en esta esquina y que cuatro tanques de GNV provocaran un incendio y hasta cuatro explosiones según lo que nos han referido también aquí los testigos que ha dejado hasta el momento siete heridos que permanecen en el hospital también recibiendo la atención por las policontuciones que han presentado. Ahora lo que sabemos hasta el momento es que ya han sido ubicados y permanecen en la comisaría de Barboncillo el chofer del trailer y también el chofer de la combi. Nosotros hemos conversado con el coronel Pedro Rojas Roca, jefe de la Dipol Norte 3, quien ya ha dado algunos alcances de la situación de ambos conductores. Vamos a escuchar parte de lo que indicó. Bueno, tenemos como intervenido al conductor de la combi que responde al nombre de César Freddy Espinoza Colca, de 43 años, DNI 4215-9803 y también tenemos al conductor del trailer, el mismo que responde al nombre de Antonio Isaías Corbacho Sánchez, de 66 años de edad, con DNI 2581-0102. Ahora, ¿qué documentos no tenía cada uno? Bueno, el conductor de la combi hemos podido verificar que tiene su licencia vencida. Esta combi sí está con el SOA vigente y también la revisión técnica vigente, ¿no? También tiene dos papeletas. La G8 y la G14. ¿Y el trailer? El trailer, el conductor tiene su documentación al día hasta el momento, ¿no? Lo que hemos podido verificar, se alejó del lugar una vez que se dio la explosión. Ahora hay que indicar que en estos momentos, Nicolás, lo que se viene realizando es la remoción de escombros, pero los daños colaterales que ha dejado esta explosión. Más de seis viviendas que han resultado con los vidrios totalmente destrozados. Las mismas familias están empezando a sacar este vidrio. E incluso también habíamos conversado con uno de los vecinos que nos indicaba que hay un herido en su casa tras caerle parte del marco de la ventana. Sin embargo, vamos a también continuar recogiendo parte de sus testimonios que van a ser claves también para esclarecer esta situación que ha dejado ya a siete personas en el hospital. Jacqueline, pero ¿cuál es el motivo de la explosión? Es decir, esto es un choque, digamos, pudo ser un accidente de tránsito como hay mucho, pero acá se produce una tremenda explosión. ¿Por qué ocurre la explosión? Según las primeras informaciones y también las cámaras de seguridad, la combi es la que choca con el tráiler, pero justamente en la parte donde están los cuatro tanques de este vehículo. Este vehículo, el tráiler, no cargaba balones de gas, hay que reiterar, no cargaba eso, pero lo que ha provocado la explosión ha sido el colapso de estos balones de gas que ha producido estas cuatro explosiones según los que nos han referido los vecinos. Es decir, ¿qué? ¿Balones que iban dónde? O sea, los balones, el tanque de gasolina, el tanque de combustible, digamos, del camión. Efectivamente, los tanques del camión. Ahora, eso no debería ser, ¿no? Porque se supone que hay estructuras de protección para precisamente, en el caso de que ocurra un accidente, no haya un impacto directo entre cualquier vehículo, objeto con el que pueda chocar el camión y los tanques de combustible. O sea, esto no ha cumplido normas técnicas mínimas, ¿no? Aparentemente. Aparentemente es así, Nicolás. Si hubo las diligencias ya más adelante lo van a determinar.